Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Hola, querida Cintia, muy buenos días y buenos días a todo tu auditorio. Muy buenos días, de forma inédita, ¿verdad? Personas privadas de su libertad han podido ya participar en un proceso de participación ciudadana de la capital del país, pero cuéntanos de qué se trata. Efectivamente, querida Cintia, fíjate que de manera histórica, dado que nuestra propia constitución en la Ciudad de México prevé un número importante de grupos de atención prioritaria, y decir, estos grupos de personas que por alguna situación histórica, estructural, han sufrido de violencia, de opresión, de discriminación, de estigmas, y nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos tratado de trabajar de alguna manera con cada uno de los grupos, y en esta ocasión, aprovechando que tenemos vigente la jornada de presupuesto participativo en el que los vecinos y vecinos directamente presentan proyectos para mejorar sus entornos y sus colonias, y la alcaldía tiene el proyecto más votado, es el que la alcaldía tendría que ejecutar, llevamos a cabo un programa piloto en el que en dos, digamos, penales, en estos que comentas, en de Saltamata, Cartilla de Mujeres, y el reclusorio Sur, el de hombres, precisamente participaron 39 personas registrando proyectos de presupuesto participativo, se trataron de personas, pues desde jóvenes hasta adultas ya también, en los cuales en una capacitación express se le dijo en qué consiste el presupuesto participativo, cómo podían mejorar los entornos de sus colonias, y fíjate que muy entusiasta a todas y todos ellos, registraron proyectos en más de la mitad de las personas que fueron intervenidas, proyectos en términos de seguridad, en términos de espacios recreativos, culturales, deportivos, en aquellos espacios en los que solían tener sus residencias, ahí presentaron proyectos de presupuesto participativo. Mauricio, ¿y cómo motivaron a todas estas personas a que hicieran este tipo de propuestas? Pues mira, fue fundamental la ayuda de dos actores en este sentido, sea justicia social, es una oficción de chicas que trabajan con personas en prisión, y desde luego las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México, y para motivar a toda la población que participó con nosotros, pues se les explicó el tema de la reinserción social, que lo tienen bastante claro, Cintia, la forma en que pueden contribuir en sus entornos, y la forma tan práctica que nada más es pensar un proyecto que pudiera mejorar las condiciones de vida en sus entornos donde solían tener sus residencias, y de verdad, Cintia, a mí me quedé sorprendido de la claridad que tienen de las necesidades, muchas veces cuando estamos con sociedad o población civil, pues tardamos luego en poder pensar en un proyecto para la intervención de nuestras colonias, bueno, en estos grupos de verdad fluyó de manera importante y de manera muy eficiente y muy rápida, porque tenían increíblemente claro cuáles son las necesidades básicas para tener condiciones de una mejor habitabilidad, de tener una colonia segura, una colonia sin índices de criminalidad, sin discriminación, sin marginación, y en ese sentido, pues hubo proyectos, por ejemplo, que hasta de proyectos de trabajo comunitario que pudiera haber en los entornos, en el que la alcaldía comprara equipo de carpintería, equipo de fontanería, para que las personas de la comunidad, pues tuvieran oportunidades de autoempleo y de capacitación en sus entornos. Ajá, y bueno, pues aparte dicen que si quieres cambiar algo, pues empieces por tu entorno y qué importante, pues precisamente es este tipo de proyectos y más que la gente acuda a ver qué es lo que hace falta a su alrededor, cuáles son las carencias o qué es lo que va, pues precisamente a incentivar que este tipo de lugares pues crezcan, esta es una manera muy buena de hacerlo y ahorita se está llevando a cabo todavía, pues estos proyectos, ¿verdad?, para que puedan acudir a presentarlos. Efectivamente, pues Cintia, invitar a la ciudadanía porque tenemos hasta el lunes 20 de este mes, es decir, este lunes para presentar proyectos en dos vías, a través del sitio ism.mx o a través de nuestras 73 sedes distritales para que presenten proyectos en sus colonias. Ok, entonces todavía hay tiempo, ya tenemos plazo hasta el 20 para presentar esos proyectos y pues la consulta precisamente de este presupuesto participativo tendrá la jornada electiva, ¿cuándo será? El 7 de mayo de manera presencial, Cintia, y también recordarles a todas las radioescuchas y reescuchas que también tenemos la posibilidad de votar por internet, para eso hay que registrarse del 13 al 26 de abril, bajar la aplicación de voto electrónico del ISM y de esta manera poder votar de manera anticipada. Ok, y aquí pueden participar quien quiera hacerlo, no hay un límite, ¿nos recuerdas los requisitos, la edad? Hay que tener nada más credencial para votar y ser residente de la Ciudad de México y con eso es suficiente. Ok, se presentan los proyectos a través de la página que nos indicas y ustedes los seleccionan y les llaman o cómo está ahí el procedimiento. Bueno, una vez que se registran los proyectos, pasan un filtro de una dictaminación ante la alcaldía, cada una de las 16 demarcaciones hacen su dictaminación de proyectos que sean viables, es decir, para que se alcance el dinero, que sean física y jurídicamente ejecutables, y una vez que pasan este filtro, entonces ya se van a la consulta, en el que a través del voto libre, secreto y directo, si es físico, pues en papeleta van y les damos la boleta, instalaremos cerca de 2.500 mesas receptoras de opinión y votación a lo largo y ancho de la Ciudad de México, las direcciones de dónde van a estar instaladas, en el sitio ism.m, que se estarán dispuestas ya cerca de la jornada, del 7 de mayo, y si quieren votar por internet, también a través de la aplicación de voto electrónico del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues ahí está una maravilla este proyecto, lo que se lleva a cabo, y pues bueno, un gran trabajo, Mauricio, la verdad es que se necesitan a veces más de estos proyectos para sacar adelante nuestro entorno y mejorar, que es la principal causa por la que hacemos todo esto, ¿no? Sin duda alguna, la verdad es que este dinero, pues decirle a las vecinas, vecinos, es dinero de ustedes, no dejen que este dinero se pierda por las alcaldías, registren proyectos, participen votando, porque es dinero que es una fuente importante para insertar a nuestras comunidades, hay colonias que tienen cerca de 600 mil, pero hay otras colonias que tienen 9 millones, entonces imagínate lo que podemos hacer con 2 millones, 3 millones en nuestra colonia, realmente podemos transformar espacios, un centro comunitario, por pequeño que sea, pero es un centro comunitario que daría servicio a toda nuestra comunidad, y además de dar servicio, imagínate, el tema de impacto social que puede tener reconstruyendo el tejido social, pues que vecinas y vecinos, que por problemas, pues muchas veces vecinales, ancestrales, pues tienen dificultades, pues estos espacios ayudan a juntar a vecinas y vecinos y limiar sus diferencias para que puedan contribuir en un mejor ambiente en el espacio público. Muy importante lo que dice es juntar a todos los vecinos para un proyecto en común, que es lo indispensable, que todos unidos hagamos crecer precisamente nuestro entorno. Muchísimas gracias, Mauricio Huesca, por la entrevista. Muchas gracias a ti, Cintia, un saludo a todo el auditorio y desde luego a todas las compañeras y compañeras de la producción. Muchas gracias, pues Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el tema de que las personas recluidas en Santa Marta y Reno presentan proyectos para el presupuesto participativo y para mejorar un entorno.